Así que quieres regresar conmigo Que no encuentras el sosiego ni la paz por ti anhelada Que tu vida es triste y que te hago tanta falta Que tristeza Ayer tenías mi vida entera y jalabas de mis hilos al antojo de tu orgullo y tu soberbia Manejabas mi destino y jugabas con mi alma Que tristeza Ayer lo tenías todo y hoy no tienes nada Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron que cuando lo haces lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mi No, no, no No, no, no No, no